Estamos dentro, estamos dentro, estamos dentro. Bueno, que sepáis que los que hemos fundado este chiringuito estamos muy orgullosos de todos los que estáis aquí. Gracias. Por la CUAC, podéis decir lo que os apetezca, liberaos, que somos de radio. Bueno, pero... Sí, sí, me enfoco, me enfoco. Pero, que suelen las copas, porque muchos levantamos, pero no, no hay aquí, eso, eso, no, 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 ahí está, ahí está, ahí está. Me voy a romper, me voy a romper, Dios, qué complicado. Bueno, ha quedado grabado. Está como en un cachorro, el que me mostró. ¿Se lo sabe? Ah, con pan de la piel. Sí, bueno, ya.